Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos y nuevamente les doy la bienvenida a esta presentación. En esta presentación estaremos estudiando la aplicación N400. Estaremos viendo preguntas en inglés y en español. Estaremos viendo también las definiciones en inglés y en español. Y estaremos repasando lo que usted tiene que responder en muchas de estas preguntas. En esta presentación estaremos viendo la parte número 12. Las preguntas conocidas como alguna vez. Y estaremos viendo las preguntas del 11 al 20. En la descripción de este video les pondré el enlace para la primera parte. Lo cuales son las preguntas del 1 al 10. Y en esta presentación del 11 al 20. La clave para tener una entrevista exitosa es que usted se prepare lo más que pueda. Y en esta presentación hacemos eso. Pero vamos y comencemos con la pregunta número 11. En inglés, en español, las definiciones. Y usted irá preparado. Y en español, ¿alguna vez ha abogado directamente o indirectamente por el derrumbamiento de algún gobierno con el uso de fuerza o violencia? La respuesta aquí tiene que ser que no. Ya que el hacer dichas acciones, el gobierno de los Estados Unidos lo mira de una manera muy mal. Y la definición que aquí posiblemente le pueden hacer es. El oficial de migración le puede decir. What is to advocate? En este caso, usted le tiene que responder al oficial. It means to support. Y en español significa apoyar. En sí, no todos los oficiales de migración le van a preguntar definiciones. Pero es importante que usted vaya preparado. Otra pregunta que los oficiales de migración le pueden hacer es. What is to overthrow? En este caso, usted le tiene que responder. It means to remove a government by force. It means to remove a government by force. Y en español, significa derrocar o remover un gobierno por la fuerza. Es importante que usted vaya preparado de la mejor manera posible. Vamos y veamos la pregunta número 12. Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? Y en español, ¿alguna vez ha perseguido directamente o indirectamente a alguna persona a causa de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a un grupo social u opinión política? En este caso, su respuesta también tiene que ser que no. Y en este caso, el oficial de migración le puede preguntar what does it mean to persecute? ¿Qué significa perseguir? Su respuesta tiene que ser it means to attack or hurt a person because of the color of their skin or beliefs. Y en español significa atacar o lastimar a una persona por el color de su piel o creencias. Tenga en mente también de que usted puede llevar sus propias definiciones con tal que el oficial de inmigración escuche una respuesta. Cuando le pregunte alguna definición, por lo general el oficial va a estar satisfecho. Ahora vamos y veamos la pregunta número 13. Esta pregunta en sí se divide en tres partes. Estaremos leyendo las tres partes y también estaremos viendo una posible definición que le puede preguntar el oficial de inmigración. Veamos en inglés. Entre March 23, 1933, y May 8, 1945, ¿qué trabaja por o asociación en cualquier manera, directamente o indirectamente, con? A. La Nasi government de Alemania. B. ¿Ene government en cualquier área ocupada, allied con, o establecido con el help de la Nasi government de Alemania? Letter C. Any German, Nazi, or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp? Esta pregunta en sí tiene bastante que se tiene que analizar. Veámosla en español. Entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 1945, ¿Trabajó o se asoció en cualquier forma, ya sea directamente o indirectamente, con? Letra A. El gobierno nazi de Alemania. Letra B. Cualquier gobierno en zona ocupada por, aliada con, o establecida con la ayuda del gobierno nazi de Alemania. Y la letra C. ¿Alguna unidad militar alemana, nazi o del SS, unidad paramilitar, unidad de defensa propia, unidad de vigilancia, unidad ciudadana, unidad policial, agencia u oficio del gobierno, campo de exterminación, campo de concentración, campo de prisioneros de guerra, prisión, campo de trabajo forzados, o campo de tránsito? Para esta pregunta, la mayoría de nosotros no habíamos nacido, entonces tenemos que responder a todas que no. La posible definición que le puede hacer el oficial de inmigración es, What is the Nazi government? ¿Qué es el gobierno nazi? Y usted le tiene que responder, It means the political party of Adolf Hitler. Significa el partido político de Adolfo Hitler. Vamos a la pregunta número 14, la cual contiene muchas partes. Were you ever involved in any way with any of the following? En español, ¿Alguna vez estuvo involucrado en cualquier forma con cualquiera de los siguientes? En este caso, le está preguntando si usted estuvo involucrado con letra A, genocide. Su respuesta tiene que ser que no. Y le pueden preguntar la definición de genocidio, genocide. El oficial de inmigración le puede preguntar, Can you define, can you tell me what genocide is? Y usted le tiene que responder, It means the killing of a large group of people. Y en español es, Significa el asesinato de un gran grupo de personas. Otra definición que le puede preguntar es, Torture. Tortura. Le puede preguntar, Can you define or can you tell me what torture is? Y usted le tiene que decir, Torture means to cause great pain to someone. Y en español significa, Causar gran dolor a alguien. Otra definición que le pueden hacer es, La de la parte C de esta pregunta, Lo cual le está preguntando, Que si estuvo involucrado en la matanza, O tratando de matar a alguien. Y el oficial de inmigración le puede preguntar, What does it mean killing? Or to kill? Usted le tiene que responder, It means to cause someone to die. Y en español es, Hacer que alguien muera. Y esta pregunta en sí tiene más secciones. En este momento hemos visto la sección A, B y C. La sección D, Usted tiene que responderla con un no. La sección E, Lo mismo, Tiene que responderla con un no. La sección F, También tiene que responderla con un no. Todas las partes, Todas las secciones de esta pregunta, Tienen que ser respondidas con un no. Vamos y veamos la pregunta número 15. Were you ever a member of, Or did you ever serve, In, Helped, Or otherwise participate in any of the following groups? En español significa, Alguna vez fue miembro de, O alguna vez sirvió en, Ayudó a, O de otra manera participó en cualquiera de los siguientes grupos. Esta pregunta también se divide en varias secciones. La sección A es, Si usted estuvo involucrado en un military unit, En una unidad militar, Y el oficial de migración le puede preguntar, ¿Qué es una unidad militar? What is a military unit? Y usted le tiene que responder, A military unit is a small group of military men. Y en español, Es un pequeño grupo de militares. Tenga en mente que usted tiene que responder, Como le corresponda, En su caso personal. Veamos, La otra parte de esta pregunta, Lo cual es, La parte B. En este caso se le está preguntando, Si usted fue parte de una unidad paramilitar. Y en inglés, Paramilitary unit. El oficial le puede preguntar, Can you tell me, What a paramilitary unit is? Y usted tiene que responderle, It means a group of civilians, Who act like the military, But are not part of the military. Y en español, Es un grupo de civiles, Que actúan como militares, Pero no son parte de las fuerzas armadas. Vamos y veamos, La otra parte de esta pregunta, Lo cual es la letra C. Y en este caso, Se le está preguntando, Si usted participó, En una unidad de policías. A police unit. Y el oficial de inmigración, Le puede preguntar, What is a police unit? Usted le tiene que responder, It means, The law officers. En español, Significa, Oficiales de la ley. Esta es la definición, Más sencilla, Para definir, Lo que es, Una unidad de policías, O el police unit. La otra parte, Es la letra D. Y en este caso, Es self defense unit. Y el oficial de inmigración, Le puede preguntar, Can you tell me, What a self defense unit is? Y usted tiene que responderle, It means, A group of people, Who self police their area. En español, Es un grupo de personas, Que auto vigilan el área. Muchas veces, La policía no tiene suficiente alcance, Para patrullar las áreas remotas, De ciertos países. Entonces, Las personas hacen unidades, Para defensa propia. Vamos y veamos la letra E, En este caso, Y está hablando de un vigilante unit. Una unidad vigilante. Si usted participó, Obviamente, En alguna de estas unidades, Usted tiene que responder que sí. Pero si no lo ha hecho, Obviamente, Ponga en la cajita, Donde dice, No. Y el oficial de inmigración, Le puede preguntar, What is a vigilante unit? Que es una unidad vigilante? Usted le tiene que responder, It means, A group of people, Who act like the police, But are not the police. En español, Es un grupo de personas, Que actúan como la policía, Pero no son la policía. La letra F, Está hablando de un grupo rebelde, A rebel group. Le está preguntando, Si participó, O fue miembro, De un grupo rebelde. Usted tiene que responder, De acuerdo a su experiencia personal. Y el oficial de inmigración, Le puede preguntar, What is a rebel group? Or, Can you define a rebel group? Usted le tiene que responder, It means, A group that fights, Against the government. En español, Es un grupo, De personas, Que lucha, Contra el gobierno. Vamos y veamos, La siguiente parte. En este caso, Se está preguntando, Si el aplicante, Participó, En un grupo de guerrilla, A guerrilla group. Y el oficial, Le puede preguntar, También, What is a guerrilla group? Que es un grupo guerrillero? Usted le tiene que responder, It means, A group that uses weapons, Against the government. En español, Es un grupo, Que usa armas, En contra del gobierno. Vamos y veamos, La otra parte, De esta pregunta. La letra H. El oficial de inmigración, Le puede hacer, La siguiente pregunta, Sobre una milicia. En este caso, Le puede decir, Can you define, What a militia is? Puede definir, Que es una milicia. Y usted tiene que responderle, It means, An unoficial army. Significa, Un ejército no oficial. Vamos y veamos, La otra parte. Esta pregunta, Tiene bastantes partes, Que usted tiene que responder, Con un sí o con un no. En este caso, Está preguntando, De una organización, Es urgente. Si usted perteneció, O participó. En inglés, Insurgent organization. Y el oficial de inmigración, Le puede preguntar, Can you tell me, What an insurgent organization is? Y usted le tiene que responder, It means, A group of people, That uses weapons, To overthrow the government. Significa, Un grupo de personas, Que usa armas, Para derrocar, Al gobierno. Ahora vamos, Y veamos, La pregunta, Nomo de 16. Were you ever, A worker, Volunteer, Or soldier, Or did you otherwise, Ever serve, In any of the following? Esta pregunta, También se divide, En varias secciones. En español, Alguna vez fue un trabajador, Voluntario, Soldado, O de otra manera, Alguna vez, Sirvió en cualquiera, De los siguientes. La parte A, Prison or jail, Prisión o cárcel. El oficial de inmigración, Le puede preguntar, La siguiente definición, Can you tell me, What prison or jail is? Me puede decir, Que es prisión o cárcel? Y usted le tiene que responder, It means, A place for people, Who break the law. Significa, Un lugar, Para personas, Que quiebran la ley. Veamos la siguiente parte, De esta pregunta. Prison camp, Campo de prisión. Y el oficial de inmigración, Le puede preguntar, What is a prison camp? Que es un campo de prisión? Usted tiene que responderle, It means, A place for political prisoners. Significa, Un lugar, Para prisioneros políticos. A estas preguntas, Usted tiene que responder, Que no. Vamos y veamos, La otra parte, La letra C. Detention facility. El oficial de inmigración, Le puede preguntar, Can you define, What a detention facility is? Y usted tiene que responder, It means, A place where people, Are forced to stay. Significa, Un lugar, Donde las personas, Son forzadas, A quedarse. Vamos y veamos, La letra número D, De la pregunta 16, Un campo de trabajo, Labor camp. Y el oficial, Le puede preguntar también, Defina, ¿Qué significa, Un campo de trabajo? Define, What a labor camp means, Or is. Usted le tiene que responder, It means, A place where people, Are forced to work. Y en español, Significa, Un lugar donde personas, Son forzadas, A trabajar. Vamos y veamos, La letra E. Y aquí dice, Any other place, Where people, Were forced to stay. Y usted tiene que responder, Que no. A todas las preguntas, De esta parte, Tienen que responder, Que no en este caso, Sería su mejor respuesta. Ahora veamos, La pregunta número 17, Were you ever, A part of any group, Or did you ever help, Any group, Unit, Or organization, That used a weapon, Against any person, Or threatened to do so. En español, ¿Alguna vez, Fue parte de algún grupo, O alguna vez, Ayudó a algún grupo, Unidad, U organización, Que utilizó un arma, En contra de alguna persona, O amenazó con hacerlo? Su respuesta, Tiene que ser, No. Y en este caso, El oficial de migración, Le puede preguntar, Can you define, What weapon means, Puede definir, Que significa, Un arma, Y su respuesta, Tiene que ser, It means, An object, That is used to harm, Or kill. En español, Significa, Un objeto, Que se usa, Para dañar, O matar, Alguna persona. Tenga en mente, De que, Las definiciones, Que estamos hablando, No necesariamente, Se las van a hacer. Siempre he dicho, Y lo sostengo, De que la mayoría, De oficiales, No hacen preguntas, Sobre definiciones, Pero allá, Uno que otro, Si lo va a hacer, Así es que, Es mejor ir preparado, Para tener, Una entrevista exitosa, La pregunta, Número 18, Dice, Did you ever sell, Give, Or provide weapons, To any person, Or help another person, Sell, Give, Or provide weapons, To any person, En español, ¿Alguna vez vendió, Dio, O proporcionó armas, A cualquier persona, O ayudó, A otra persona, A vender, Dar, O proporcionar armas, A alguna persona, La respuesta, Aquí tiene que ser, Que no, Definitivamente, Tiene que ser, Que no, Ahora vamos, Y veamos, La pregunta, Número 19, Did you ever receive, Any type of military, Paramilitary, Or weapons training, En español, ¿Alguna vez recibió, Algún tipo de entrenamiento militar, Paramilitar, O para el uso de armas? Su respuesta, Tiene que ser, Que no, Y el oficial de migración, Le puede preguntar, Lo siguiente, What is weapons training, Que es entrenamiento con armas, Y usted tiene que, Responderle, It means to learn, How to use a weapon, En español, Significa, Aprender, Cómo usar, Un arma, Ahora vamos, Y continuemos, Con la pregunta, Número 20, Did you ever recruit, Enlist, Conscript, Or use, Any person, Under 15 years of age, To serve, In, Or help, An armed force, Or group, En español, ¿Alguna vez, Reclutó, Alistó, Conscriptó, O utilizó, A alguna persona, Menor de 15 años de edad, Para servir, O ayudar, En una fuerza armada, O grupo, Su respuesta, Tiene que ser, Que no, El oficial de migración, Le puede preguntar, La siguiente definición, What is, Recruit, Or, What is to recruit, Usted le tiene que responder, It means, To ask a person, To join a group, Y en español es, Significa, Pedirle a una persona, Que se una, A un grupo, Otra posible definición es, Que significa, Enlist, Y el oficial de migración, Le puede preguntar, Can you define, Or can you tell me, What enlist means, Y usted tiene que responderle, It means, To sign up, Y en español, Significa, Suscribirse, Sencilla la definición, Llévela en mente, Por si en caso, La necesite, Otra posible definición es, Conscript, El oficial de migración, Le puede preguntar, Can you define, Or can you tell me, What conscript means, Usted le tiene que responder, It means, To require, En español, Significa, Requerir, Y de esta manera, Hemos concluido, Esta presentación, Recuerde, Esta es la segunda parte, De, Las definiciones, En inglés, Y en español, De la aplicación, N400, Estamos estudiando, Esta aplicación, Ya que, La mayoría de sus preguntas, Vienen de esta aplicación, N400, Y lo veré, En la próxima presentación, Y, O,